Hola amigos de Ancud, ¿cómo están? Aquí estamos en Reflexiones Ancud y Dan Solos. Esto obviamente con quien está detrás de la cámara o teléfono celular en realidad, don Claudio Orlo, que nos hace ahí de técnico, de director y de la persona que hace posible que lleguemos a ustedes. Bueno, porque es la cuarentena, la gente que viene al programa no ha podido desplazarse tan fácilmente como en otras ocasiones y efectivamente no se ha podido. Así que bueno, estamos hoy solo y va a ser un programa bastante corto, pero no por eso menos insidioso, en realidad no menos profundo. La primera cuestión que me gustaría reflexionar de Ancud para el mundo es, comparte este video, dale like, invita a gente a suscribirse, manda el video a amigos, compártelo en tus redes sociales, haz que crezca un poquito esta comunidad que ya vamos en 3.412 suscriptores. Y empezamos hace unos meses atrás, hace un año atrás con 50, así que sin bot, sin nada automático ni vagado, hemos logrado ir subiendo poco a poco a poco a poco. Estamos revisando algunos programas que habíamos hecho que no funcionaron bien, pero ya pronto los vamos a subir, así que vamos a tener más parrilla. Una cuestión digna de analizar ahora es las primarias, las primarias del día domingo que concitaron memes, concitaron un video incluso que anda de acá de un alcunitano, que se me olvidó el nombre ahora, pero es genial, que muestra el portal del seminario y una voz que dice hay sobrevivientes ahí, porque en realidad era una desolación, eso es la primaria. Yo me concentré en los números, en el CUT votaron 826 personas, no hubo primarias para alcaldes, no hubo consenso en ningún sector político para hacer una primaria para elegir candidatos a alcaldes, así que solo hubo primarias para gobernador. En el CUT están habilitados para votar, aquí lo tengo, 37.926 personas. Y votaron 826, o sea, un 2,8% del electorado participó de esta primaria a gobernador. Entonces, significa que la preocupación, o sea, las personas de la sociedad judiciana preocupadas de lo que puedan hacer o no hacer los partidos políticos, son 826 personas, 2,8,86% de la población. Es desolador, porque, digo, para los partidos, porque aspiran a representar a la gente. Entonces, en realidad, si uno lo piensa, los candidatos que salieron de esta primaria van a tener un nivel de representatividad tan bajo que van a tener que tratar de convencer a un 97% de la población que ni siquiera le importó su primaria donde fue el regido. Es el nivel de desolación. En la región, total de la región, participaron 20.433 personas. 20.433 personas. Pero, ¿cuál era el total? 736.523. Y se redujo un porcentaje, junto con 2,8% participó, en estas primarias para alcaldes y gobernadores en la región. Es decir, es como decir que toda la gente que se preocupó de este tema a nivel regional no es más grande que el pueblo de Purranque. Saludo a Purranque también. Que tiene 20.700 habitantes, una cosa así. Aquí votaron 20.400. O sea, horrible. Y ese descalabro institucional se expresa en otros problemas. Como por ejemplo, lo ocurrido con el acoso y amenazas a la fiscal Chom. Que al final se encontraron a las personas que amenazaron con matarla. Que amenazaron con matar a su familia. Que amenazaron con matar a sus hijos. Y se trata de personas que estaban organizadas. Tengo aquí los nombres. Todos ellos conformaban parte de un grupo que se llamaba La Vanguard. Es un grupo de ultraderecha, de extrema derecha. Son terroristas de extrema derecha. Y ellos amenazaron a la fiscal. Y fueron los que recorrieron en sus autos, en sus camionetas y en sus motos. La casa de la fiscal. Amenazándola de muerte. La PDI los descubrió. Y encontró chalejos antibalas. Encontró balas. Encontró una UCI. Una super ametralladora. Calibre 9 milímetros. UCI. Un arma de guerra. Que se usaba en distintos escenarios bélicos. Y sobre todo de guerrilla urbana. A partir de la década de los 70. O que la UCI es de los 60. Hasta ahora. En todos los escenarios del mundo. Eso es un arma de guerra. ¿Qué dijo el gobierno? Aquí lo tengo. El subsecretario del interior. Juan Francisco Gali dijo. Que los utensilios. Que los utensilios que tenían. No eran de gran importancia. Salvo esta ametralladora UCI. Que es un arma prohibida. Pero. No aplicaron la ley de seguridad exterior del estado. Amen. ¿En qué quedamos? Supuestamente. En Chile se ha aplicado la ley de seguridad interior del estado. Bueno. ¿A quiénes? Mapuches. Estudiantes. Y a los pobres. Y a los trabajadores. Pero en el caso de esta gente. Que. Mucho de la prensa ha destacado. Que estaba. Estaba concertada en torno al rechazo. Creo que eso. No tiene ninguna importancia. En realidad. Porque. Lo que importa. Es que estaban organizados. Que se reconocían como una. Ellos mismos. Como una organización. Que se autodenominaba. Vanguardia. Que además. Tenían. Claramente. Una línea. Ideológica. Con patria libertad. Parte de sus textos. Forman. Eran libros de patria libertad. Y. Y. Tenían. Chalecos activados. Tenían. Armas de fuego. Tenían. Patentes. Falsificadas. Para usar. En distintos vehículos. O sea. Estamos hablando. De una célula. Extremista. Pero como en Chile. Cuando hablamos de extremismo. Nuestro chip incorporado. Durante 40 años. Nos hace pensar. Izquierda. La izquierda. Es extremista. Entonces. Cuando decimos. Gente con apellidos. Como. Woutensburg. Goldberg. Y. Ese tipo de gente. Woutersburg. Me dicen. ¿Qué conoce a un Woutersburg? Yo no. A un Hassler. Bueno. Cuando pensamos en ese tipo de gente. Decimos. Bueno. En realidad. Son un poco. No. Son un grupo extremista. Son terroristas. De derecha. Terroristas. Que amenazan. Fiscales de la república. Y amenazan. Con matarlas. Y matar. A su familia. Cuando. Una comunidad. Mapuche. Hace tres años atrás. Impidió. No amenazó. Impidió. El ingreso del fiscal. De turno. De la fiscalía. De Temuco. Y lo agarraron a piedrazos. Se desplegó. Todo un contingente. De militares. Y carabineros. En el territorio. Con helicópteros. Para encontrar. A esos. Terroristas. Ahora. Se encontraron. A ocho terroristas. De extrema derecha. Pero. Solo usan. Utensilios. A ver. Utensilio. Un sartén. Utensilio. Es una olla. Utensilio. Es un rastrillo. Incluso. Utensilio. Podría ser. Una cuchara. Un plato. Es un utensilio. Estos son. Armas. En manos. De terroristas. A los cuales. Por supuesto. Como. Son del mismo signo. Ideológico. Del gobierno. No se les aplica. La ley. De seguridad. Interior. Del estado. Ahí. Tenemos. Mano blanda. Ahí. Bueno. Los chiquillos. Se equivocaron. En realidad. A lo mejor. De hecho. La tercera. Tituló. Como que. Este. Este delito. Podría ser. Un eventual. Delito. De tenencia. De armamento. Prohibido. De uso bélico. Pero cuando. La misma. Tercera. Titula. Se los vamos a poner. Después. Los links. Para que lo vean. Otros. Otros delitos. De otras personas. No. Nos dice. Que podría. Lo asegura. Entonces. Hoy día. En marzo. De este año. Había. Dos mil. Quinientas. Personas. Todavía. Detenidas. Por el estallido social. De octubre. Del 2019. Estamos hablando. De octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Y marzo. Tienes a dos mil. Quinientas personas. Detenidas. Por una cuestión. Que se llama. Desórdenes. En la vida pública. Que no es un delito. No es un delito. Es una falta. Pero tienes a esa gente. Seis meses. Presos. Por una falta. ¿Por qué? Porque aplicaste. Ley de seguridad. Del estado. En la vida pública. Hay gente ahí. Que sí. Quemó. Un kiosco. Que sí. Se enfrentó. A piedrazo. Con carabineros. Que sí. Van suena. Y también. Hay testimonios. De un gran porcentaje. De esas personas. Que fueron detenidos. Caminando. En la vida pública. Además. Agreguenle. Que a los estudiantes. Que llamaron. Al boicot de la PSU. ¿Se acuerdan? El boicot de la PSU. Hay 17 dirigentes. De la ACES. Cada los de 18 años. 17 años. Acusados. De infracción. A la ley. Antiterrorista. O sea. A ver. Vienen 17 jóvenes. Que son dirigentes. De enseñanza media. Que lo que hicieron. Fue boicotear. Una PSU. No. Se armaron. No compraron vehículos. Para trasladarse. No falsificaron patentes. No adquirieron. Chequeco antibalas. No compraron. UCIS. No tienen armas de fuego. Solo hicieron un boicot. A un instrumento. Educativo. Y eso. ¿Qué hace el gobierno? Los demandan. Y los acusa. Por la ley. De seguridad. Interior. Del estado. Tratándolos. Como. Terroristas. Asimismo. Hay 45 personas más. De todos los presos. Que todavía existen. Del estallido de octubre. Del 2019. Que están acusados. Bajo esa ley. Pero estos 8 jóvenes. O adultos. No se les acusa. Por ninguno de esos. De esos delitos. Porque. A pesar de ser. Una organización. Que nos dice. La propia tercera. Esto lo sé que es la tercera. Para que. No digan que hay sesgo. Ideológico. Y que esto es. Solo de algunos medios. Esto es la tercera. Que. Claramente. No es un medio de centro. Es un medio de derecha. Porque. Los. Los. Carriles. De derecha. Izquierda. Y centro. Siguen funcionando. En los medios de comunicación. Entonces. La tercera. Lo que. Lo que dice. Es que bueno. Reconoce incluso. Que aquí. Ellos se organizaron. Porque es otro crimen. Es asociación ilícita. Para cometer un delito. Que no lo. No lo están abusando de eso. Lo están abusando. Solamente ellos. De la posición de armas. De armas de guerra. Pero no. Bajo la ley de seguridad interior del estado. Entonces. Aquí nos lleva esto. Si ya tenemos. Dos mil quinientos presos. Desde el estallido de octubre. Todavía en la clase. Con más de sesenta personas. Acusadas por esta misma ley. Por el gobierno de Chile. Lo que podemos concluir. Es que en este minuto. En Chile. Existen. Una justicia. Que es. Para los. Para la gente del gobierno. Donde no puedes tener armas. Puedes tener autos con patentes falsas. Puedes amenazar fiscales. Puedes amenazar jueces. Y puedes matar a quien sea. Porque no eres un terrorista. Eres alguien que usa utensilios. El resto de los presos. Desde el estallido hacia adelante. Eso sí. Son terroristas. Yo lo que diría es que. Sinceramente amigos míos. Nosotros llegamos ya. Al estado de Venezuela. Venezuela. Y de Cuba. Tenemos presos políticos. Y tenemos dictadores. Porque no es un dictador. No es solo ser tempiñato. Es su grupo de amigotes. Que están. De amigos. Que están ahí en el gobierno. Los que todos sistemáticamente. Colaboran. Para que cierta gente. Sea la que termine presa. Y presa por razones políticas. Quien está preso por razones políticas. En un país. Se llama. Preso político. Y eso ya fue denunciado. No solo este año. Viene siendo denunciado. Desde hace tres años. Por las organizaciones. De derechos humanos del mundo. Donde se habla. De acoso sistemático. De violación sistemática. De derechos humanos. Chile está al nivel. De Venezuela. Entonces. Yo espero. Que a través de este medio. Usted le hagan llegar. Un recado. A toda esa gente. Que siempre salta. Cuando se habla de Venezuela. Y yo. Estoy de acuerdo. En que. Si se violan derechos humanos. Debe defenderse. En todos los lugares del mundo. Bueno. Esto es uno. En Chile. Hay presos políticos. Y en Chile. Se violan derechos humanos. Y en Chile. Somos un dictador. Así que. No. Debemos cansarnos. De pedir. Que termine. El gobierno. De Sebastián Piñera. Ahora. Y los señores. Que son. Los encargados. De hacer la política. Grande de Chile. Se sienten. En una gran mesa. Y ellos vean. Cómo. Liberan a esa gente. Que tiene empresa. Injustamente. Ya. Más de. Un año. Se termina. La persecución. A los dirigentes sociales. Y los que están armados. Realmente. Como este grupo. De ultra derecha. Admirador de Pache a Libertad. Que se hace llamar. La vanguardia. Se van presos. Así que. Que se terminen. Los presos políticos. Y se termina. Este gobierno. Que hace. Tan. Mala. Diferencia. Entre un ciudadano. Y otro ciudadano. Porque. Si el delito. Es el mismo. Debería ser cárcel. Para todos. Igual. Y si el delito. Es el mismo. Libertad para todos. Igual. Pero en Chile. No es así. Y en Chile. Tenemos. Presos. Políticos. Gracias amigos. Pártelo a. Distribúyelo. Compártelo. Y. Y. Permite que esto. Crezca en redes sociales. Y. Por supuesto. Esperamos tu comentario. Con todo respeto. Por supuesto. Nosotros lo decimos. Las cosas con todo respeto. Así que. Cuando comentes. Pone el comentario. Y. Y. Te lo vamos a responder. En la medida en que tengamos. Hacer. Hacer un diálogo. No una. Una competencia. De quien insulta más. Al otro. Porque así. No se llega a ninguna parte. Muchas gracias. Y. Esto fue. Reflexión Ancuditana. La otra semana. Esperamos haber salido del. De este. De esta cuarentena. Que nos tienen en Ancud. Que nos tienen en la provincia también. Y estar ya con uno. De nuestros invitados. Gracias. Y compártelo.